Buenas noches Tacones muy altos, vestidos cotado Para que mi pecho lo pueda lucir Pestañas inmensas mirando hacia el cielo Y así las miradas serán para mí Comienza a despertar mi alma y mi ilusión Y de repente Ahora soy yo Ahora soy yo La que siempre quise ser Ahora soy yo La que ustedes quieren ver La que ríe con la noche Y al mirar de frente a un hombre Pierde la razón Ahora soy yo La que dé una realidad Ahora soy yo La que al fin puede volar Tengo alas en mi mente Y nada me detendrá Coreografía súper ensayada Me siguen las luces Todos me sonríen Siento en mis caderas Un alegre vaivén La música suena La música suena Se sueltan mis riendas Comienza mi baile Como lo de usted Tacones muy altos Vestido escotado Para que mi pecho Lo de usted se vea en mi corazón Pestañas inmensas Mirando hacia el cielo Y así las miradas Y así las miradas serán para mí Comienza a despertar Mi alma y mi ilusión Y de repente Ahora soy yo Ahora soy yo La que siempre quise ser Ahora soy yo La que ustedes quieren ver La que ríe con la noche Y al mirar de frente a un hombre Pierdo la razón Ahora soy yo La que dé una realidad Ahora soy yo La que al fin puede volar Tengo alas en mi mente Y nada me detendrá A ver todo conmigo Que es muy fácil Ahora soy yo La que siempre quise ser Ahora soy yo La que el Córdoba quiere ver La que ríe con la noche Y al mirar de frente a ese hombre Pierdo la razón Ahora soy yo La que dé una realidad Ahora soy yo La que al fin puede volar Tengo alas en mi mente Y me detendrá ¡Olé! ¡Olé!